Música ¿Sabes quién te da libertad en tu día a día? Avon Nuevo lápiz labial Pro2Go de Avon Ábrelo, aplícalo y ciérralo con una sola mano Llama a tu revendedora Avon Y di, viva el mañana Te quiere mucho ¿Sabe por qué los aceites marolios son tan especiales? Porque nacen aquí, en los mejores campos Por su delicada selección de materias primas Y por los altos estándares tecnológicos utilizados en su elaboración Por todo esto, cada vez más gente le da sabor a su vida Con Aceites Marolio Yo me llamo Caracol ¿Y tú? Brisa Cuando le placer Levanta los glúteos, le tonifica los músculos Le ayuda con las p... ¿Sabe por qué los aceites marolios son tan especiales? Porque nacen aquí, en los mejores campos Por su delicada selección de materias primas Y por los altos estándares tecnológicos utilizados en su elaboración Por todo esto, cada vez más gente Levanta los glúteos, le tonifica los músculos Se me hace fácil olvidar Le ayuda con las piernas, con el busto También le mejora el cabello Le quita los problemas de abdomen a los hombres y a las mujeres Es descontracturante Le sirve para quitar dolores Le sirve para reuma, para asiática, para lumbalgia 4-3-7-5-6-0-7-2 4-3-7-5-6-1-0-3 Manda olas a 2020 y recibí todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!